¡Ha llegado! ¡Hola, Ladybug! Ya sé que no querías que volviera a traerla aquí, pero... ¡Mira lo que ha encontrado! ¡Enséñaselo! He estado aquí. Le he visto antes. Usted es quien curó a Tiki cuando enfermó. Entonces, usted no es veterinario, ¿verdad? No lo soy. Era tu primer día y aquello no fue por casualidad. Marinette, siempre ayudas a los demás. Allí lo supe, en ese instante, que serías una gran Ladybug. Pero, ¿quién es usted? ¡El Maestro Fu es el último miembro de la Orden de los Guardianes! ¡Los Guardianes del Prodigio! Yo soy Waze, el Kwami del Maestro. Un placer conocerte, Marinette. Eh... sí, igualmente. Somos responsables de proteger y repartir los prodigios por el bien de la humanidad. Nos escogen de niños y nos entrenan durante años para esto. Cuando éramos mucho más jóvenes, nosotros... Yo cometí un error. El templo de los Guardianes fue destruido por mi culpa. Ese día se extraviaron dos prodigios. La mariposa y el pavo real. También desapareció nuestro libro de los hechizos. Pero si solo tiene dibujos de antiguos superhéroes y algunos símbolos raros. No son tan raros para un guardián. En aquel entonces no tuve la oportunidad de poder echarle una ojeada. Pero sé lo suficiente para ser capaz de descifrar parte del código. Estas páginas contienen varios hechizos capaces de proporcionar a Ladybug y catnoar habilidades especiales que no conocíamos. Hasta ahora, su valor es incalculable. ¡Perfecto! Ahora dime qué te preocupa, Marinette. ¿Cómo lo sabe? Esperad, vosotros os quedáis. Oh, maestro, por favor. No debéis saber la fórmula que modifica vuestros poderes. Nunca. ¿Modificar sus poderes? Imaginad que fuerais capturados por un villano como el Kwami del Epidóptero Nuri. Bueno, ¿y qué te preocupa, Marinette? Maestro Fou, Cat Noir hace muchas preguntas. Está harto de que lo ignore. Marinette, ¿tú echas los fideos en el agua antes de que hierva? Ah, no. Exacto. Siempre hay un momento para cada cosa. ¿Qué cocina exactamente? Hay una mezcla de ingredientes que otorga a los Kwamis un poder especial. Cada mezcla está enumerada aquí, codificada en el Grimorio. He descifrado muchos ingredientes. Para activar poderes acuáticos necesitas una rama del Jardín del Rey Dragón, es decir, algas, el secreto de una concha, o sea, una perla. Pero el último me desconcierta, una lágrima de alegría. No puedo entenderlo y es necesario para muchas mezclas. Oh, ¿será un poco de hormiga bailarina? ¡Ah, creo que he encontrado la combinación! ¡Montan fuera! ¡Maestro Fu! ¡Maestro! Aquí. No podemos vencer a la sirena bajo el agua. Lo sé. Y por desgracia no he encontrado la combinación que pueda ayudaros. ¡Os he fallado! ¡Qué va! ¡Descubriremos ese ingrediente! ¡Lágrima de felicidad! ¡Lo he probado todo! Agua de la fuente risueña, nieve de la montaña del júbilo, extracto de chocolate puro... ¿Ha probado con una lágrima y alegría real? ¿Qué? Venga, cuéntame un chiste muy, muy gracioso. ¿Crees que este es momento para bromas? ¿Por qué te vas a la cama por la noche? No lo sé. Yo... ¿Porque la cama no irá a ti? ¡Que sube y baja sin moverse! ¡Las escaleras! ¿Qué dice un caracol montado en una tortuga? ¡Yu-hu! Creo que has encontrado el ingrediente mágico, Marinette. ¡Aquatiki! ¡Aquatiki, onda fuera! ¡Aquatiki, onda fuera! Con una invocación especial, obtener el Poder Supremo, el que da forma a la realidad. ¿Poder Supremo? ¿Da forma a...? ¿Qué significa eso? Pues, hacer que cualquier deseo se haga realidad. ¡Guau! ¡Es increíble! ¿Pero por qué no lo usamos? Podríamos pedir cosas buenas, como menos guerras, menos pobreza, menos lepidópteros. El universo siempre debe estar en equilibrio. Por cada acción hay una reacción. Por cada deseo, un precio que pagara a cambio. Si tu amigo robótico pudiera ser real, alguien habría perdido su humanidad a cambio. No había pensado en eso. Por eso Ladybug y Cat Noir nunca deben perder sus joyas. El equilibrio del universo está en juego. Ni lepidóptero ni ningún malvado pondrán sus manos en los prodigios, maestro. Lo prometo.